Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Ya saben que este programa trata de estar muy cercano a la actualidad. Le damos siempre un enfoque que tiene que ver con el derecho, por supuesto, pero también con los derechos de los consumidores y un poco saber cómo son las distintas administraciones o cómo de alguna forma el ciudadano, el usuario, puede conocer mejor cómo es todo tipo de administraciones, las cuales, por cierto, paga con sus impuestos, obviamente, con lo cual tenemos que saber mucho de ellas. Hablamos también de temas que afectan el diario, otros que no tanto. Por ejemplo, si recuerdan la semana pasada, trajimos al vicepresidente de la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras, que, bueno, pues un poco, pues, coincidiendo además con la presentación que tenía en Ferron, el hotel Almirante, pues trajimos al vicepresidente de esa asociación para un poco hablar de las bondades de esa asociación, como refiere a los afectados por preferentes, por cláusula suelo, por todo lo que es materia bancaria, de otros temas también, de fin de la asociación, pero sobre todo centrarnos en estas cosas, que afectan tanto al usuario del consumidor normal, los preferentes afectan más a personas de un perfil de más edad, pero la cláusula suelo y las acciones de banque, por ejemplo, u otros temas relacionados con bancos, afectan absolutamente a todo el mundo. Dimos cuenta de ese programa, de esa presentación, que es el programa Almirante, al parecer, pues, con gran éxito, y también, pues, dimos cuenta, pues, un poco de la ciudad ahora misma. Y en esta ocasión, no puede ser de otra manera, poco después de ese programa, pues, de la semana pasada, pues, tuvo lugar el acontecimiento, pues, en fin, pues, tan triste que todos han conocido, como es la muerte de don Adolfo Suárez, una persona que, ya saben, que presidió, pues, pilotó, pues, todo lo que es el tránsito de una dictadura a una democracia. Y para eso, pues, para hacer un programa que esté un poco digno a la categoría de este gran político y estadista español, pues, hemos traído una persona de Ferrol, y yo creo que la única persona en Ferrol que nos puede hablar con autoridad de don Adolfo Suárez porque lo trató, y compartió con él, pues, no solamente proyecto político, porque estuvieron en la misma formación, sino también compartió cenas, actos y demás acontecimientos. Es una persona que ya trajimos en alguna ocasión, ahora poco responde, y que, pues, no podemos menos que agradecer que una vez más haya aceptado nuestra invitación. Se trata, como no, de Nona Inés Bailarino, la que pasamos a hablar. Muy buenas noches, Nona. Buenas noches a todos los espectadores y muchísimas gracias, una vez más, porque a mí me ha gustado mucho que se me haya dado la palabra. Gracias. En los medios de comunicación, porque son muchas las emociones y también muchas las experiencias que yo puedo transmitir de mi vida con Suárez. Muy bien, Nona, pues, no tenemos más que agradecerte a ti la gentileza de pasarte por aquí. Son, además, momentos un poco ristes para todos los españoles, pero en particular para ti, Nona, que, como bien dije, ha sido mucho lo que has compartido ya, no solamente afinidades políticas, que, por supuesto, las tenías y, bueno, durante mucho tiempo las has tenido, si es que has dejado de tenerlas, pero sino también momentos personales, ¿no?, de actos, de fines de semana, de, en fin, los que habéis compartido, pues, no solamente en ese mantel, sino, pues, bueno, pues, en fin, espacio de político y conferencias, discursos, mitins, ¿no?, que eso siempre une mucho. Pues sí. Estos días he de reconocer que me pudo la emoción porque son tantas vivencias durante tantos años, y yo, en los que yo era joven, muy joven, pero también que fui madurando muy rápidamente a su lado, hay muchísimas emociones, muchísimas vivencias, muchísimos recuerdos, en el plano personal y en el plano político. Es verdad que compartí con él ratos, que eran los que más le gustaban a él y a mí también, porque todo el mundo conoce que Suárez era muy frugal, y sus comidas y sus cenas se reducían casi siempre a una tortilla francesa, que es verdad, y un café, o un café solamente. Entonces, él hablaba muchísimo, escuchaba mucho, y fueron esos ratos en la Moncloa, sentados tranquilamente en un sofá, o en algún pueblo cuando se acababa el día y nos quedábamos sentados con él a reflexionar, o en acontecimientos familiares, como fue el entierro de su padre, en fin, hay tantas, tantas vivencias, de momentos que no solamente eran para hablar de política, sino también de otras cosas, porque él era un hombre muy afectivo y muy sensible, que haber podido dar rienda suelta a todo este caudal emocional que yo llevo dentro, me ha ayudado muchísimo. Y en lo político, pues claro, también he visto todas las caras de la política en estos días. Si te parece, Nona, vamos un poco a, para darle cierto orden al programa, vamos a dividir un poquito, si te parece, la parte política, la parte personal, aunque tratemos... Tú la diriges, y yo te obedezco, como me han enseñado, que los profesionales son los que tienen que hacer las cosas, y los demás seguir su pauta, que sois los que sabéis. Bueno, dirigida a Nona es difícil, porque Nona ha acumulado una gran sabiduría y un buen que hacer a lo largo de todo su vida. Muchos años, muchos años. Como docente, como política, son muchas las facetas a las que Nona ha demostrado su enorme talento. Nona, si te parece, empezamos por Adolfo Suárez, político. Adolfo Suárez, todo el mundo conoce lo obvio, que fue presidente del gobierno, que pilotó la transición, pero bueno, ¿nos puedes comentar un poco algo antes de que Adolfo Suárez llegara? Es decir, Adolfo Suárez se imaginó, antes de llegar a ser presidente del gobierno, lo que se le venía encima? O es decir, ¿cómo fue su llegada, digamos, a esto? Por lo que él cuenta, y contaba, me cuesta mucho, siento en lo pasado, aunque ya hace muchos años que no puede contar nada, por desgracia. No es verdad esa frase que se le atribuye que desde pequeñito quería ser presidente del gobierno. Una persona que nace en el seno de la familia, que nació Suárez, en fin, en las circunstancias que nació, pues no creo que desde pequeñito, él lo dice y yo se lo creo, que no es que quisiera ser presidente del gobierno. Bueno, yo lo que sí creo es que Suárez tenía una vocación política absoluta, incluso sin saberlo, porque cuando eres muy joven, o incluso ya no adolescente, sino niño, yo recuerdo una cosa que me impactó mucho, y me pasó a mí, me imagino que le habrá pasado a un hombre como él, que era el colmo de la capacidad de comunicar, de empatía, de simpatía, de todo, pues recuerdo una vez un amigo de mi padre, que estábamos hablando, mi padre tenía en un negocio, y yo tenía nueve años, me parece, y le dijo, oye Lucas, tu hija es una política de raza, y dije, yo no sé lo que estaba diciendo, bueno, pues ya lo han dicho de mí, que era una niña ferrolana, en el seno de una familia que jamen, en la que se hablaba bastante poco de política, y que ni siquiera yo sabía muy bien lo que era la política en aquel momento, pues Suárez desde muy pequeño tenía vocación de dirigente y de líder, él nunca lo ha negado, cuando entró en Acción Católica, hizo movimientos, digamos que en el ámbito de lo que es la actividad religiosa, hizo también socialmente, por tanto, él tenía madera de líder, yo lo que no creo es que de pequeño pensase que iba a llegar a ser presidente del gobierno, lo que sí me parece es que ya, cuando empezó como gobernador civil, pues yo sí creo que ahí Suárez ya empezó a pensar que probablemente cuando sucediese el acontecimiento de la muerte de Franco, pues que él sería de los que estarían en primerísimo plano, probablemente nunca en esos momentos pudo llegar a imaginar que su, digamos que acceso a la presencia del gobierno iba a ser el siguiente a Arias Navarro y de la forma que fue, pero yo creo que él sabía que por lo que estaba ocurriendo en su vida, por su mentor, que fue Herrero Tejedor, aunque luego se murió muy rápidamente, y por cómo ejerció su cargo de gobernador de Segovia y cómo ya había ciertos guiños de algunas personas que iban a tener un papel importante hacia la figura de Suárez, creo que él albergaba alguna esperanza de tener un papel importante. Quintín Borrón de Herrero Tejedor que ha comentado a Omeca, que tiene un hijo periodista muy conocido hoy en día y que, bueno, en fin, que se convirtió incluso de ese hijo, de esa persona hoy periodista conocido, se convirtió en una especie de una familia Suárez casi de padres, ¿no?, de este hijo un poco al fallecer Herrero Tejedor. Sí, 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 es verdad. Herrero Tejedor fue fundamental, fue fundamental, y realmente su impronta se notó muy claramente durante los años previos a la transición, bueno, el poco tiempo que fue, realmente que fue muy poco tiempo, pero sí que se notó que Suárez era un hombre con una línea muy concreta y muy determinada, y que ese pensamiento y esas cualidades políticas que tenía, tenían necesariamente que abrirle las puertas de la política en el momento en que esta, pues, necesitase de gente joven, y que, yo lo digo porque lo dice él, y que tienen la ventaja de poder hacer la transición desde dentro del propio movimiento, porque esa voladura de la que mucha gente habla sería absolutamente imposible. Bueno, se dice incluso, yo no sé hasta qué punto es cierto, si no la tiene datos, es que incluso el propio Franco habló a su majestad el rey bien de Adolfo Suárez. No lo creo. No lo creo, no por una intuición, sino por datos. No creo. No creo. Podría haber hablado bien de alguna cosa que le había visto a Adolfo Suárez, pero yo puedo asegurar que no era el perfil que Franco buscaba para sucederle. Eso lo creo firmemente. Franco seguramente apostaría más por Arias Navarro, obviamente. Ya apostó por Arias Navarro, pero había otros también, otros cachorros jóvenes cuyos nombres no voy a dar porque muchos de ellos ya están muertos y otros pues quedaron en el camino como eso, un proyecto. Incluso el propio vicepresidente Gutiérrez Mella seguramente sería más del gusto del propio Franco, ¿no? No sé, porque un militar era muy difícil. ya, no sé. Franco tampoco es que no era, Franco era un hombre que no se le puede negar inteligencia. Otra cosa es que tenga el tipo de inteligencia que a ti no te gusta, pero yo no creo que el general Gutiérrez Mellado pudiese pasársele a Franco por la cabeza como sucesor, salvo que hubiese un momento, que eso sí, si hay un momento en el que es, hay, pues, temor de una rebelión social o tal, pues a lo mejor podía jugar un papel, pero yo creo que los gustos de Franco iban por otro lado. Bueno, de todas formas es verdad que hay una primera elección de su majestad el rey por, efectivamente, por Orias Navarro, no, en fin, no cuaja, se le encarga a Adolfo Suárez, vamos a ver, ¿llega a ver a Adolfo Suárez claramente la magnitud de la responsabilidad que le cae en ese momento? Eso sí que estoy absolutamente segura, absolutamente segura, porque mira, desde el primer día que compareció ante los españoles, anunció lo que iba a hacer, y lo que iba a hacer era de tal complejidad, por eso yo creo que desde hacía unos meses ya le habían comunicado algunas de las personas que iban a tener la responsabilidad de hacer la terna, porque aquí lo importante es que Suárez llegase a estar en una terna, porque eso es tremendo, para ofrecerle al rey la posibilidad de nombrar a uno de los tres, la que tuvo mucho que ver Torcuato Fernández Miranda, que yo sí que creo que eso fue definitivo, y el rey, por supuesto, es que el rey sabía muy bien qué tipo de perfil es el que podía empatizar con el pueblo español en aquel momento y no había color, es decir, yo creo que era clara que esa figura iba a ser atractiva, y Suárez se dio cuenta perfectamente de la magnitud y de la dificultad de la tarea, eso lo confesaba en privado y lo confesaba en público, pero es que Suárez es un hombre de convicciones profundas, y eso no lo amilanó nunca, él siempre supo lo que podía pasar, que se podía quemar, que se podía morir, es decir, que lo podían matar, claramente, y que podía fracasar incluso. O sea, que desde luego tenía una cualidad que a veces echamos un poquito en falta en la política de los últimos años que es el ser intrépido, ¿no? Audaz. Audaz. Yo digo en un artículo que escribo en La Voz hoy que a mí lo que más me llamaba la atención de esas cualidades así más visibles era, yo la defino como una prudente audacia, que parece que son dos términos contradictorios. Lo parece, pero si lo parece me cae, perdón, me cae, perdón, vamos a hacer una pausa para la publicidad y nos explicas lo de ese tema. Muy bien. Gracias.